Ocio, comercio, cultura y deportes marcan la agenda de Santa Cruz de Tenerife para este fin de semana. El Día Internacional de la Diabetes, la tercera feria de oportunidades en la Gallega, la feria de artesanía y el Maratón de Tenerife son algunas de las iniciativas más destacadas. Te lo vas a perder. Más información en www.santacruzdetenerife.es